Bienvenidos a la información en Tropical Huracán. Las autoridades de Texas advirtieron a los residentes de la costa que se preparen para posibles inundaciones cuando la tormenta Beryl recupere fuerza. El sistema meteorológico causó la muerte a 11 personas al atravesar el Caribe y arrancó árboles en la península de Yucatán y causó diversos daños. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos predijo que Beryl recuperaría fuerza de huracán este domingo antes de tocar tierra en Texas. Los vientos máximos sostenidos que se utilizan para determinar su estado como tormenta tropical o huracán aún no habían alcanzado el umbral requerido para ingresar a la categoría 1 este domingo por la mañana. Se arremolinaba en el golfo con vientos con fuerza de tormenta tropical que se extendían hacia afuera a unas 125 millas desde su centro. Se pronostica que traerá vientos destructivos con fuerza de huracán a partes de la costa de Texas ya este domingo por la noche según el Centro de Huracanes. El condado de refugio que se encuentra al norte de Corpus Christi ordenó una evacuación obligatoria el sábado por la tarde por Aranzas ubicado en una isla barrera en el condado de Nueces, al oeste de Corpus Christi, ordenó una evacuación obligatoria para todos los visitantes a partir del mediodía del domingo. También se recomendó encarecidamente a todos los residentes del condado de Nueces que evacuaran, dijeron los funcionarios del condado. Algunas partes de la costa del Golfo de Texas podrían ver un total de hasta 15 pulgadas de lluvia a partir de este domingo y hasta mediados de la semana, dijo el Centro de Huracanes, junto con marejadas ciclónicas potencialmente mortales y poderosos vientos con fuerza de huracán. Se esperaba que las condiciones de tormenta tropical comenzaran a finales del domingo seguidas de condiciones de huracán. El lunes pronosticó el Centro de Huracanes y agregó que las inundaciones repentinas y las inundaciones urbanas en partes de la costa media y superior del Golfo de Texas, así como en el este de Texas, podrían ser considerables a partir del domingo. También se esperaban inundaciones en los ríos. La Guardia Costera de Estados Unidos dijo en un comunicado de prensa que se estaban preparando y responderán a los impactos de Beryl e instó a los navegantes a tomar precauciones. No te pierdas las actualizaciones, suscríbete, comparte la información y si te gustó este vídeo déjanos un like.